Jalmines en el pelo y rosas en la cara Ay, rosa caminaba la flor de la canela Derramaba listura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la merda, menudo que la lleva Por la vereda que se tremece a remo de su cadera Recogía la brisa de la risa del río Al viento la lanzaba el puente a la merda Déjame que te encuentre, Lileña Ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento A ver si así despierta del sueño El sueño que entretiene, moreno, tus sentimientos Amirada la lisura que en la flor de canela Adornada con Jalmines matizando tu hermosura Alfombrada va el penteña en la alameda El río a compasar a su paso por la vereda Y recuerda que Jalmines en el pelo y rosas en la cara Ay, rosa caminaba la flor de la canela Derramaba listura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo bien la lleva por la vereda Que se enfremece al ritmo de su cadera Recogía la brisa de la risa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda Del puente a la alameda